Continuamos en sesión extraordinaria y con 31 votos, el Congreso del Estado rechazó la cuenta pública 2018. De esta forma ordenan al ORFIS que realice una nueva valoración del procedimiento de fiscalización superior. Denise López Barrera en el Congreso del Estado. Buenas noches. ¿Qué tal Julio? Muy buena noche, con gusto te saludo y bueno pues efectivamente como tú lo estás comentando que fue con 31 votos a favor, 12 en contra y una abstención que el Congreso local aprobó dar pues digamos 90 días al órgano de fiscalización superior para que revise de forma exhaustiva la cuenta pública 2018. Con ello bueno pues echa abajo el trabajo realizado por el ex auditor Lorenzo Antonio Portilla Vázquez y las reuniones llevadas a cabo por la Comisión de Vigilancia del Congreso que integran pues un total de 15 diputados de los diferentes grupos legislativos. En sesión extraordinaria que fue realizada pues este jueves bueno solo acudieron 44 legisladores y bueno pues se dio un tenso debate entre los morenistas que son mayoría y los panistas que se prorrogó durante cerca de dos horas así que pues fue una reunión bastante larga, bastante productiva. Y bueno pues con esta medida hay que destacarlo, la auditora del órgano de fiscalización superior Delia González Cobos pues tendrá 90 días naturales para volver a revisar la cuenta pública, plazo que bueno pues haciendo cuentas vencerá hasta el próximo año. Esto fue lo que ocurrió en el Congreso del Estado y bueno pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda. Hay que recordar que bueno esta sesión fue extraordinaria y bueno pues se pretende que pues la próxima semana bueno pues los diputados locales se vuelvan ya a reunir en un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el pleno con un total de 50 diputados locales. Julio por el momento pues es el reporte lo que se generó aquí en la capital del Estado. Denise muchas gracias, muy buenas noches y seguimos al pendiente. Claro que sí, buenas noches.